Música Que triste es saber mejor de mi amor Que triste es decirle un poco adiós Si tú me pretendieras no deberías rendir Lo que yo más quería es que te puedas perdir Ya no quiero pedirte que te quedes mal Y quiero preguntarte cuando te vas Yo sé que tú has venido a decirme a Dios Que tengas buena suerte así Y mañana, mañana Ya seré adriano Cristo Porque tú estás y no volverás Jamás a mi lado Y mañana, mañana Ya seré adriano Cristo Porque el sueño de amor que vivíamos tú y yo Ahora se ha despertado No quiero pedirte que crees mal Y no volverás Y quiero preguntarte para dónde vas Yo sé que tú has venido a decirme adiós Y mañana, mañana Y mañana, mañana Y mañana, mañana Y mañana Ya seré adriano Cristo Porque el sueño que vivíamos tú y yo A ver si ha respetado